La paz de Dios con cada uno de ustedes, mis hermanos, mis hermanas. Soy el padre Elvindro Santos Montero y quiero compartir con ustedes el Evangelio. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. A Isabel se le cumplió el tiempo del parto y dio a luz un hijo. Luego se enteraron sus vecinos y parientes de que el Señor le había hecho una gran misericordia y se alegraban con ella. A los ocho días vinieron a circuncidar al niño y querían llamarlo Zacarías, como su padre. Pero la madre intervino diciendo, no, se va a llamar Juan. Y le dijeron, ninguno de tus parientes se llama así. Y entonces preguntaban por señas al padre cómo quería que se llamase. Él pidió una tablilla y escribió, Juan es su nombre. Y todos se quedaron maravillados. Inmediatamente se le soltó la boca y la lengua y empezó a hablar bendiciendo a Dios. Los vecinos quedaron suarecogidos y se comentaban todos estos hechos por toda la montaña de Judea. Y todos los que los oían reflexionaban diciendo, pues, ¿qué será de este niño? Porque la mano del Señor estaba con él. El niño crecía y se fortalecía en el espíritu y vivía en lugares desiertos hasta los días de su manifestación a Israel. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En semanas, mis hermanas, seguimos con el lema Oración y Precaución. Y hoy estamos celebrando la natividad de Juan Bautista. Un hombre que realmente es el que prepara el camino a Jesús. Y vemos que Juan es fruto de un milagro. Primero, vemos que el papá de Juan es Zacarías, un sacerdote, un hombre del altar, un hombre de un puente de Dios. Y vemos a Isabel nada más y nada menos que la prima de Isabel, aquella mujer que se llena de Dios. Y Juan, entonces, fruto de un milagro porque es hijo de dos ancianos, de dos ancianos, un milagro de Dios. Entonces, Juan, el hombre que prepara el camino del Señor. Y nos invita a cada uno de nosotros a hacer también los instrumentos que le preparemos primero nuestra vida al Señor. Y seamos instrumentos también para que otros preparen su vida, preparen su corazón para el Señor. Juan es el hombre que reconoce a Jesús y lo señala. Es importante, hermanos, que también tú y yo podamos reconocer a Jesús y señalar a Jesús. Claro que para señalar a Jesús, primero hay que reconocerlo, hay que conocerlo. Y creo que es importante que en el día de hoy tú y yo evaluemos si de verdad reconocemos al Señor. Si de verdad somos capaces de señalar a Jesús como nuestro Dios y como nuestro Señor. Juan es un maestro de humildad. Es aquel que dice que él no es digno ni es atar la correa de su sandalia. ¡Qué humildad la de este hombre! Y nos invita a cada uno de nosotros también, mis hermanos, mis hermanas, a no creernos la película, a no creernos grande, sino a saber que la grandeza real está en la humildad. Finalmente, Juan Bautista ha sido el hombre que ha sido capaz de nacer para vivir para Cristo. Nacer para vivir para el reino. Señor, nació para que otros conozcan a Dios a través de él. Que ojalá tú y yo también, mis hermanos, podamos en nuestra vida encontrar el propósito de llevar a otros a conocer a Jesús. Señor, hoy que estamos celebrando a Juan Bautista, te pedimos la gracia de reconocer a Jesús y de ser canales para que otros se encuentren con Jesús. Amén. Mis hermanos, mis hermanas, compartan con sus contactos este evangelio y recuerden que bajo el manto de María Santísima cabemos todos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que siendo sobre cada uno de ustedes, familiares y amigos, y permanezca para siempre. Amén. Bajo el manto de María Santísima cabemos todos. Amén.